. Si os preguntara que es un Benjamín, probablemente me responderíais que una botella pequeñita de cava. Pero Benjamín es una palabra que proviene del hebreo y que significa el hijo más pequeño o el hijo predilecto. Vamos, el ojito derecho de mamá. Y yo hoy vengo a hablaros de mi ojito derecho en arqueología. Los restos de la persona más joven encontrada en el interior de la cima de los huesos. La cima es un yacimiento de la Sierra de Atapuerca, en Burgos, porque igual os habíais imaginado un escenario más típico de Indiana Jones. También es verdad que si la película transcurrese en Burgos, tendríamos un título como Indiana Jones en busca de la última morcilla. La cima es un yacimiento, un pozo de 14 metros de profundidad, en el que hace 400.000 años fueron arrojadas más de 29 personas ya muertas. Que a ver, si no estaban muertas después de una caída de 14 metros, seguro que sí. Su ADN nos muestra que estos seres humanos eran pre-neandertales, es decir, los antepasados directos de los neandertales. Y en 2001, en este yacimiento burgalés, apareció el cráneo número 14, que quizá lo conozcáis más por sus siglas arqueológicas, CR14, que por cierto, nada tienen que ver con otro pre-neandertal famoso, CR7. Este cráneo fue analizado por científicos que estudian las enfermedades de los seres humanos del pasado, es decir, paleopatólogos. Palabra que viene del griego y que significa paleo, antiguo, y pazos, sufrimiento. Lo que descubrieron estos científicos es que esta persona, que había fallecido con 10 o 12 años de edad, había nacido con una parte de los huesos del cráneo fusionada, el parietal izquierdo con el occipital, de tal manera que su cerebro no pudo desarrollarse de la misma manera que el resto de chiquillos de la tribu y que tendría algún tipo de discapacidad psicomotora. A esta enfermedad se la conoce como cráneo sinostosis y es algo que sucede hoy en día, pero que es perfectamente operable. En aquel entonces, no lo era. El número de niños en las tribus nómadas de la prehistoria era muy elevado y no penséis que estaban todo el día jugando al fornite. También aportaban a la tribu recolectando alimentos. Y mirad, algunas leyendas de la antigüedad cuentan que determinadas civilizaciones, como los espartanos, cuando nacía un niño con discapacidad, lo arrojaban por un monte. Y lo alucinante de este descubrimiento es que hace la friolera de 400.000 años, esta niña sobrevivió hasta los 10 o 12 años de edad a pesar de sus problemas de psicomotricidad. Y si sobrevivió, es porque los humanos de su alrededor la cuidaron. Estamos ante el primer caso de cuidado a una persona con discapacidad de la historia. Por todo esto, cuando los arqueólogos se reunieron para ponerle nombre a este cráneo, decidieron llamarle Benjamina. Porque Benjamina no solo es la hija más pequeña, sino también la hija predilecta. Muchas gracias.